DJ Masaje O Vetepec Guerrero Mixéalo Llegaron las molenderas Ya quieren zapatear Y a charangas chilenas Que les toca metal Llegaron las molenderas Ya quieren zapatear Y a charangas chilenas Que les toca metal Y va pa' allá lo grande la banda ¡Ajú! Que toquen las que me gustan Hoy quiero disfrutar Que no sea la de amar duele Esa me hace llorar Que toquen las que me gustan Hoy quiero disfrutar Que no sea la de amar duele Esa me hace llorar ¡Ajú! 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 Música Música Mueve tu cuerpo jondeando Muevelo sin parar Arte que tuyo mi negra Mueve pa' allá y pa' acá Música 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 Que sea algo caliente Chingo pa' disfrutar Mujeres cachondas Vengan a zapatear Que sea algo caliente Chingo pa' disfrutar Mujeres cachondas Vengan a zapatear Que sea algo caliente Chingo pa' disfrutar Mujeres cachondas Mujeres cachondas Vengan a zapatear Música 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 Música